Música Como la bella flor, busca del sol la luz, canta así con gran ardor, te busca hoy en Jesús, horas de ilustración, dada Señor a mí. Y es mi sincera aspiración, tus hablas para ti, esta maldad, oh Dios, pone mi petición, que debo a mí, Señor, y Dios, con máquina canción.